Preparación de los 33 días para la consagración de San Miguel Arcángel Día 7 Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contricción Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de pecado, confesarme y cumplir la penitencia. Te ofrezco Señor mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados. Señor Dios del cielo y de la tierra, Dios de los ángeles, arcángeles, principados, Dios de las potestades, virtudes y dominaciones, Dios de los tronos, querubines, serafines, que alaban y bendicen sin cesar tu santo nombre, y cumplen las órdenes de tu soberana majestad, rodeando tu excelso trono y ofreciéndote como aroma de olor agradable, el incienso de nuestras oraciones, que ahora te dirigimos. Te rogamos humildemente, sean aceptadas. Te suplicamos por la gloria y la intercesión del glorioso San Miguel. Te dignes concedernos tu auxilio, y guardarnos ilesos de los lazos, engaños y potestad de Satanás, y de todos los espíritus infernales. Levántese Dios, y sean destruidos sus enemigos, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El poder de San Miguel Consideremos como San Miguel, tiene un poder extraordinario contra Lucifer. Este, astuto enemigo, tiembla y se estremece cuando oye el nombre de San Miguel. Este misterioso nombre, se interpreta como, ¿quién como Dios? Dios, con esta voz asombrosa, arrojó del cielo a los infiernos, a un sinnúmero de ángeles rebeldes. Y siempre ha quedado, en estas misteriosas voces, la misma poderosa virtud. Por lo cual, al hacer esta invocación, el corazón se llena de valor y el infierno de terror. Este generoso arcángel, ama tanto a los hombres, que según dice San Bruno, obispo de Señi, no cesa de combatir en su favor, noche y día contra el dragón infernal. Llama también a los ángeles, que tiene sus órdenes para que, combatan junto con él, a fin de que no seamos vencidos por nuestros enemigos. San Pantaleón, diácono, asegura, que San Miguel no solo alcanza a sus piadosos siervos el favor y la fuerza, para resistir a las tentaciones del infierno, sino que también viene a pelear personalmente cuando ve, alguno de ellos, fuertemente combatido por el demonio y expuesto al peligro próximo de caer en pecado. Oh, qué grande debe ser nuestra esperanza al considerar, que cuando resistimos al demonio, no quedamos solos y desamparados, sino que Dios está con nosotros, y con nosotros está también San Miguel. Flacos y débiles como somos, pongámonos bajo el amparo de San Miguel, acojámonos bajo sus alas y peleemos con decisión, teniendo en cuenta, que en esta contienda con el demonio, no solo defendemos nuestras almas, sino también la causa de Dios. Y así como San Miguel, cuando vio esta causa ultrajada por el demonio, salió a defenderla, defendámosla también nosotros, y no temamos, pues el glorioso Arcángel está pronto a socorrernos. Una de las más memorables apariciones de San Miguel es la que refiere la historia hecha a San Alberto Obispo de Abranches, sobre una peña o escollo llamado La Tumba, situado en su diócesis en el año 708. Habiendo llegado la noticia a este santo obispo de que un suceso maravilloso ha caecido en La Tumba, muy semejante a la de Monte Gargano, él también, a imitación del obispo de Siponto, pidió en su obispado ayunos y oraciones para que el Señor se dignase declararle su voluntad. Pero no fue tan dócil como el otro obispo, porque, aunque el Señor se lo manifestó con señales muy sensibles, se resistía a creerlas con sobrada obstinación, hasta que fue severamente castigado, y este castigo lo hizo cuerdo y dócil. Entonces reconoció que San Miguel quería ser particularmente venerado en aquel sitio, y edificó sobre la cima de la misma peña una bella iglesia que dedicó solemnemente al Arcángel San Miguel. Arcángel San Miguel, príncipe de la milicia del cielo, defiéndenos en la lucha para que no perezcamos en el tremendo juicio de Dios. Oh Dios nuestro, refugio y fortaleza, imploramos suplicantes tu clemencia, a fin de que por intercesión de la siempre Virgen Inmaculada y Madre Nuestra Santa María y del glorioso San Miguel Arcángel, te digne socorrernos contra Satanás y todos los demás espíritus inmundos que infestan al mundo para el daño del género humano y perdición de las almas. Arrójalos al abismo y apártalos de nosotros para siempre jamás. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Jesucristo, ten piedad de nosotros, Jesucristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, óyenos, Jesucristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros Santa María Reina de los Ángeles, ruega por nosotros San Miguel Arcángel de Dios, ruega por nosotros San Miguel lleno de la sabiduría de Dios, ruega por nosotros San Miguel espejo de humildad, ruega por nosotros San Miguel modelo de obediencia, ruega por nosotros San Miguel excelso adorador del verbo divino, ruega por nosotros San Miguel coronado de gloria y honor, ruega por nosotros San Miguel príncipe poderoso del ejército de Dios, ruega por nosotros San Miguel portestandarte de la Santísima Trinidad, ruega por nosotros San Miguel guardián del paraíso, ruega por nosotros San Miguel ángel de la paz, ruega por nosotros San Miguel guía y consuelo del pueblo de Israel, ruega por nosotros San Miguel esplendor y fortaleza de la iglesia militante, ruega por nosotros San Miguel alegría de la iglesia triunfante, ruega por nosotros San Miguel baluarte de los cristianos, ruega por nosotros San Miguel luz de los ángeles, ruega por nosotros San Miguel amparo de los cristianos verdaderos, ruega por nosotros San Miguel sostén de los que combaten bajo el estandarte de la cruz, ruega por nosotros San Miguel vínculo de nuestra caridad, ruega por nosotros San Miguel guerrero vencedor de los errores, ruega por nosotros San Miguel luz y esperanza a la hora de la muerte, ruega por nosotros San Miguel nuestro auxilio segurísimo, ruega por nosotros San Miguel que nos asistes en las necesidades, ruega por nosotros San Miguel heraldo de la sentencia eterna, ruega por nosotros San Miguel consuelo de las almas del purgatorio, ruega por nosotros San Miguel a quien el Señor encargó recibir las almas del purgatorio, ruega por nosotros San Miguel defensor de los derechos de Dios, ruega por nosotros San Miguel grande y poderoso, ruega por nosotros San Miguel cuyas oraciones conducen al reino de los cielos, ruega por nosotros San Miguel encargado por Dios para recibir a las almas en la hora de la muerte, ruega por nosotros San Miguel príncipe de los primeros príncipes, ruega por nosotros San Miguel siempre a favor de los hijos de Dios, ruega por nosotros San Miguel nuestro abogado, ruega por nosotros San Miguel vencedor de Lucifer, ruega por nosotros San Miguel patrono de los moribundos, ruega por nosotros San Miguel patrón nuestro, ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, óyenos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal San Miguel, defiéndenos en la batalla Para que no perezcamos en el día tremendo del juicio Ruega por nosotros, Arcángel San Miguel Príncipe de la Iglesia de Cristo Para que seamos dignos de alcanzar sus promesas Amén ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!